Hablando de todo un poco, ¿qué ha pasado con Honguito? Tenemos detalles con relación a Honguito, podemos empezar con eso de una vez. Apareció anoche un nuevo video de una cámara de seguridad de negocios adyacentes a donde ocurrió el hecho en cuestión. Donde se ve la jipeta que iban manejando, que se detiene y aparentemente una persona se baja del vehículo. El conductor. ¿Quién es el conductor? No se sabe. Intercambió el puesto con otra persona, no se sabe. Hay que tener muchos ojos para ver qué pasó específicamente porque la imagen es bastante borrosa. Pitoniza, tú con tus ojos, ¿qué puedes observar allí? Un carro blanco que va pasando, otro carro y otro carro allá. ¿Dónde está la gente que tú dices que se cambian de asiento? Ok, lo que pasa es que ponlo desde el principio. Sí, salió uno de adelante. Apenas se detiene el vehículo, una persona sale. Eso es evidente. Pero es difícil identificar. Se ve que la puerta se abre. Se ve ahí, se ve. Alguien se desmonta, se prende como una luz, cierran la puerta. La persona parece que está vestida de negro. Eso es lo que creo. Sí, dio la vuelta por atrás. Da la vuelta por detrás del vehículo. El vehículo tiene las luces de emergencia puestas, ¿no? Entonces comienzan a circular vehículos por atrás. De esos vehículos por atrás salen algunos rumores de personas que supuestamente vieron que eran... Esa era la muchacha. Que embriante, la novia. La novia. Ay, señor, no nos puede estar hablando de hispanas. Hay una puerta de trasera. Ella salió de la puerta trasera porque se decía que era ella que estaba conduciendo. Y es mentira. Ahí el video lo demiente. Que ella, porque mire, mire la parte de atrás. Uno de los familiares de la persona fallecida de nacionalidad haitiana como que comentó que era una mujer la que iba manejando también. Pero mire ese motorito ahí. Ah, pero eso me da explicaciones a mí. Porque Honguito en la nota de voz donde lo están tirando para adelante dice que le dio 60 mil. Y Honguito, ¿de dónde va a tener 60 mil? Y además a Honguito lo que le rentan son Corrola 2008 y es una Mercedes. Para que le renten un vehículo a alguien tiene que tener licencia de conducir. Licencia, exacto, obligatorio. Y una tarjeta de crédito que avalide el seguro de esa jeepeta. No, no, es como un literal depósito porque el seguro lo tiene el RENCAL. Pero tú tienes que dejar como un tipo de deducible dependiendo del año del vehículo. Entonces, él fue el que sacó el vehículo rentado. Al parecer, ellos cometen unos errores y yo no sé si... Ay, pero él andaba de negro. Sí, no, pero esto fue días antes. Recuerda que... Sí, porque él tiene trenza ahora mismo. Ajá, él tenía trenza. Él tenía como una semana con la sobrina de Fefita, Briante, que es la misma con la que DJ Sammy hace unos meses estaba haciendo un video musical. Él tenía tiempo de dar dos vueltas con ella. La que se confundió con Verónica. La que se confundió con Verónica. Ella tiene que agotar eso. Cuando esta muchacha estaba... ¿Cómo se llama? La Rosmaría estaba en España. Fue que entonces la Briante estaba con... O sea, tú estás diciendo que desde la noticia de Honguito, tú vienes y traes al colección. Para que más o menos saquen la cuenta. Que Briante fue la causante de que Romaría Borja. Pero es una pregunta. Cuando salió el que salió delante, Pito, salió vestido de negro, y ese fue el mismo día, eso de día. Pero es que ya esa parte es de día, no es de noche. Claro. Mira dónde va el motor, eso de día. Eso cuando lo sacan de la policía. Ajá. Y entonces, se parece mucho al de negro que salió delante. Porque decían que era saliendo de la 42, vando con Duarte. No. Las familias del difunto ya dicen que es en el mercado nuevo. Fue ahí. Entonces, el video se ve que viene en vía contraria también, donde empata con la gispeta. Mira, esa calle, esa que tú mencionas, tiene doble vía. Es de doble vía. Habían dicho que el motor venía en vía contraria. Mentira. Se vio claro que no. El motor en donde va un vía contraria rebasa una camioneta y por eso lo impacta. Eso es así. El motor nunca estuvo puesto en un lugar equivocado. Eso es. Fue la guagua a esa velocidad tan alta que en un choque, la persona que llevó el motor voló hasta el adelante. Pero aquí, mi amor, en relación al video nuevo, es que alguien se desmonta del vehículo en la parte de adelante. Se ve como un cambio. No se ve por el asunto de la luz que hay. Pero ya hay que chequear si en esa vía hay más cámaras para ver, mis cielos, si todo se aclara. Es verdad. Seguramente hay más negocios que tengan cámaras de seguridad. Y seguramente esos videos de esas cámaras de seguridad están en manos de las autoridades pertinentes. Porque entonces... Y si hay un testigo ocular ahí, que quizás puede estar por ahí la cera. Entonces, también una pregunta. Cuando la guagua choca con el motor, él sigue de largo, la guagua se para más adelante. Y se para más adelante. Pero me sorprende porque incluso la guaguita... Pongo ese video de nuevo. La guaguita que le pasa por atrás, por atrás a la jipeta... Del lado derecho. Sí. Esa misma guaguita es la que está, mi amor, en él. Esa se ve cuando están en el accidente. Entonces, hay un problema. Y mira, mira la guaguita. Es verdad. Pero a lo mejor la guaguita se paró a especular. No, pero que es lo que te digo, mi amor. Si él chocó el motor y siguió de largo a la jipeta, porque yo no me voy a quedar ahí, dijo el conductor. Por si venía alguien y quería darme golpe o atracar. Es verdad. Y él le rebasó la guaguita. Ponga la foto de la honga otra vez con el vehículo. Porque no es que lo quiera defender. De la mardita honga. No es que lo quiera defender, pero, de verdad, él por todos los accidentes que tuvo anteriormente, a él no le estaban tomando en cuenta para hacer ciertos procedimientos. Pero es que, mi amor, es que eso no importa. Es que aunque tú no tengas licencia, puede ir cualquiera de ahí, mi amor, a rentar el vehículo. Y él no me deja de cuenta. No, mi amor, cuando tú me rendemos. Pero a mí, óyeme, si yo no tengo licencia y tengo un accidente, yo lo que hago es que me desmonto del vehículo, él se monta y listo, ya. Bueno, a mí me ha parado a mes con licencia en algún momento que se me haya vencido. Y el AME, si yo tengo una persona al lado que tiene licencia, ya no me ponen multa. Verónica, pero tú eres una descarada. Estás asumiendo que haces delitos. No, pero ella lo dijo así, tranquila, como... ¡Ah, ok! ¡Nunca he tenido licencia, mardita! No, porque el AME... ¡Tú eres un peligro de volante! ¡Claro! Yo tengo licencia. Yo lo que sí he visto, muchos comunicadores, muchos programas haciendo huevos. ¿Por qué? Porque están condenando, poniendo huevos, condenando a Honguito sin ser jueces. Señores, el vehículo tiene un seguro. Y cuando es accidente, lo dice claramente, cuando tú adquieres el seguro de ese vehículo. Son 48 horas, porque son daños a terceros. Y cubre hospitales, cubre también fallecimientos. Entonces, espérate, eso no tiene que ver con el seguro. No, no. Es porque estoy... Te damos una opinión. Lo de menos importancia es el arreglo del vehículo. Claro. Lo que pasa es que las leyes de tránsito de República Dominicana son muy frágiles. Eso no tiene que ver con el seguro. O sea, que no importa que tú estés borracho, endrogado y otro, tú puedes matar a una gente y te sueltan. No, porque el de Punta Cana se le hizo un estudio, tenía cocina, ya cuando tú tienes ese tipo de sustancia en tu cuerpo, ya ahí tú puedes pasar a un cargo como homicidio involuntario. Homicidio involuntario. O sea, que esa gente tiene los resultados del laboratorio que le sacó la sangre o le chequeó los neados. Pero que aparece ya otra persona haciéndose responsable. Entonces, si a esa persona le hacen un análisis y está todo limpio, entonces es un accidente normal. Pero ya eso tiene casi una semana. Ya ese análisis... Exacto, ya eso... El alcohol sale en la sangre muy rápido. Si es por sustancias, otro tipo como la hierba y eso se dura más tiempo. Pero no es un delito manejar con hierba en la sangre. Sangre. Que yo sepa, con alcohol se... El República Dominicana no. Yo tengo entendido que el que fuma hierba la Beata acababa yo volando en un delito. Un unicornio, mi vaina.